¿William Levy y Elizabeth Gutiérrez se reconciliaron? ¡Esto es lo que se sabe! A poco más de un año de haber tomado cierta distancia, William Levy y Elizabeth Gutiérrez se dejaron ver juntos nuevamente en redes sociales. El motivo de su encuentro fue celebrar el cumpleaños número 17 de su hijo Christopher. Pero antes, síguenos. Somos Amy Music TV. En la imagen, ella recargó las manos en uno de los hombros de Levy, quien habría colocado su brazo cerca de la pierna de la madre de sus hijos. A la izquierda de ambos, los adolescentes posaron sonrientes. Los cuatro estaban en la mesa del restaurante donde celebraron este importante día. Es importante mencionar que en enero, la hija de 13 años ya había mostrado una postal familiar en la que se pudo ver a Elizabeth y William juntos en su celebración de Año Nuevo. Lo cierto es que en ambas fotografías se vieron felices y sin ninguna demostración de rivalidad. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¡Coméntanos!